Bueno, ahora vamos a empezar con este nuevo tema Vamos a entrar a otras cositas ya un poco más complejas Pero vamos a hacerlo despacio Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción a la información simbólica Luego vamos a hablar de estructuras y diseño de funciones con estructuras Hoy la idea es quedar por aquí Porque esta parte de estructuras ya complica un poco la extracción de los datos La extracción de las cosas Entonces, ¿qué es información simbólica? Resulta, muchachos, que nosotros tenemos dos tipos de textos, por así decirlo Tenemos este que se llama hola, ¿cierto? Dobles comillas y tenemos comilla hola ¿Cuál es la diferencia? Este comilla hola, comillitas hola hola, es una sola cosa No se puede dividir En cambio, este dobles comillas hola, realmente está compuesto por cuatro caracteres Realmente es coger cuatro letras individualmente y pegarlas Entonces, usted por ejemplo aquí, existen funciones en Dr. Raquel para saber por ejemplo el tamaño Es la de ese cuatro Si usted pregunta por el tamaño, de esto no uno puede preguntar tamaño Porque eso se considera como una sola cosa ¿Sí? Adicionar a esto, usted puede preguntar ¿Cuál es la letra que está en la posición tres? ¿Cuál es la letra que está en la posición tres? La L ¿Sí? O le va a preguntar, o usted puede decir Reempláceme la A por una O Entonces queda hola ¿Sí? Pero Esto se puede manipular Esto No se puede manipular ¿Sí? Entonces Siempre va a estar En el caso de los símbolos O sea, ya hablamos de textos Eso ya pues lo tratamos Como paralelo No hay dudas con los textos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los símbolos Sí, se escriben igual que los textos No contienen espacios No pueden contener espacios Los textos sí pueden contener espacios Siempre cuando están entre las comillas Por ejemplo Hola Mundo Está entre Hay un espacio No hay ningún problema Pero en el caso de este no ¿Sí? Todo está todo compacto ¿Sí? Esto nos sirve Esto nos sirve para Dar cierta respuesta en ciertos casos ¿Sí? Entonces muchachos Para comparar dos símbolos Tenemos La función Symbol Igual Pregunta Yo les había indicado Me acuerdo de la clase pasada Que toda función que terminara en pregunta ¿Qué devolvía? Un booleán ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de number? ¿Para qué sirve number? Para identificar que es un número Para identificar que es un número ¿Cierto? Y esas funciones se las mostré En el API de rato ¿Sí? Que deben revisarlo de vez en cuando ¿Se han revisado el curso del profesor Juan Francisco o no? ¿O no lo han hecho? Como cosa rara Y espero que hayan revisado el de aprendiendo a aprender Porque pues Se pierden la sorpresa que hay de bonificación Entonces ni que eran revisado el de aprendiendo a aprender o no A veces sí ¿Y el de Juan Francisco? A veces Si tienen dudas de allí me preguntan ¿Verdad? Esta parte más amplia menos Bien muchachos Entonces ¿Qué pasa muchachos? Miren esta función ¿Esta función qué hace? Descríbanme qué hace Responde un mensaje ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa? Recibe un símbolo Y si ese símbolo es hola ¿Qué responde? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué responde? Bien y tú Hola ¿Qué hace? ¿Qué responde? Nada y tú ¿Y en otro caso? Repite lo dicho Repite lo dicho ¿Sí? Entonces ¿Cómo es el contrato? Miren Símbolo Esto ya está fallando este lápiz Símbolo Símbolo ¿Sí? Entra un símbolo Y sale un símbolo Esto es distinto que un texto Entonces pilas Cuando yo les diga que Es un símbolo Es con comillitas Si les digo un texto Una cadena de carácteres Es con comillas Dobles Pilas con eso muchachos Bien Aquí vienen las cadenas de texto ¿Cierto? Entonces Estas permiten espacios Permiten hacer operaciones sobre ellas Usted puede hacer reemplazos Puede reemplazar por las as por os O sea puede hacer Muchas cosas Son totalmente manipulables La diferencia de los símbolos Entonces muchachos Desarrolle La función Chequear Diferencia La función Chequear diferencia Recibe como entrada Dos números Si los números Son iguales Retorna Comillita Iguales Si la diferencia Es mayor que cero O menor o igual que diez Retorna Pequeño Una pista La diferencia Se puede mirar Con valor Absoluto Para esto existe la función ABS Ustedes deben mirar Una cosa es la resta Y otra cosa es la Diferencia La diferencia siempre es que La diferencia siempre que La diferencia siempre es positiva Si Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 3? Dos ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 5? Dos también ¿Sí? Entonces si hacen la resta ¿Le sacan el valor? Absoluto Para que quede siempre positivo Para eso pueden utilizar La función ABS Que provee el Dr. Rack Y si la diferencia De estos dos números Es mayor que diez Se retorna Grande Les voy a dar unos 15 minutos Y Luego lo hago yo Recuerden hacerlo Con la receta de diseño Siempre Gracias 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 Gracias.